Continuamos con la clase entonces. Queremos nosotros explicar por qué se da esta derivada. Estos dos términos ya los teníamos justificados, que venían de derivar un producto y era la derivada del término, como habían dos términos, era la derivada del término este que está acá. Acá no hemos derivado el logaritmo en el producto. Derivamos este que está acá, multiplicamos por el logaritmo. Ahora nos falta derivar el producto entre los términos logarítmicos. Entonces escribamos acá en la pizarrita, escribamos estas expresiones con las que tengo que derivar. Cuando yo saco esta derivada de este, la derivada de este me va a dar menos un medio de la constante de Boltzmann por uno menos u entre mi sub cero por h por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo sabemos que es por, sabemos que es uno entre el argumento. Uno menos mi sub cero entre h sería u, ¿verdad? Tiene que ir aquí la u por la derivada interna y la derivada interna lo que lleva aquí es un signo menos del u y un uno entre mi sub cero h. Entonces sería por menos uno entre mi sub cero h Esa es la derivada del otro término, la derivada del producto que no lo consideramos antes. Entonces aquí pueden ver ustedes que se va a cancelar este término con este término y aquí lo que nos va a quedar entonces es menos por menos un término positivo más entonces queda, pueden ver una constante de Boltzmann, la mu sub cero se cancela y solamente subsiste el h, ¿verdad? Entonces queda nada más más k de Boltzmann entre h no queda nada más, todo lo demás se cancela incluyendo la mu sub cero que aparece aquí se canceló. Bien, entonces el otro término el otro término igualito se toma la derivada y va a dar por ejemplo lo que estamos derivando es el logaritmo, ¿verdad? un medio de k de Boltzmann por uno más mi sub cero perdón, u u entre mu sub cero por h por la derivada, o sea, del logaritmo que sería uno entre solo lo voy a poner con paréntesis, indicar que es este mismo que es el que se va a cancelar y ahora la derivada interna, ¿cuál sería? ¿cuál sería? más 1 entre mu sub cero por h por aquí me faltó un mu sub cero, creo yo o puse uno de más vamos a ver sí, este mismo sub cero de donde lo puse yo, lo tenía que haber borrado este que está aquí lo tuve que haber borrado de antes, no existía solamente es acá 1 entre eso esto no da k de Boltzmann de h da, simplemente sí, da a ver, da lleva una mu sub cero, ¿verdad? h mu sub cero aquí o sea, el mu sub cero por h no se cancela queda aquí entonces esto que nos daría aquí me faltó el 2 también esto daría positivo más k de Boltzmann entre 2 mu sub cero por h y entonces estos dos términos aditivamente se van a cancelar a ver esto daba menos por menos da más ¿qué pasó con el signo? ahí también está faltando un signo a mí aquí cuando derivo aquí da ah, es que olvidé el signo menos que lleva aquí este afuera entonces este lleva un signo menos este que está aquí entonces es menos k de Boltzmann entre dos mu sub cero por h y aditivamente los dos estos se cancelan ¿ok? pero lo que he probado es que esos dos términos de la derivada no contribuyen y entonces aquí el resultado solamente contribuyen los términos que resultan de de la de la de derivar los coeficientes de los logaritmos en la regla del producto son cuatro términos los que originalmente serían y solo quedan esos y entonces el resultado es esto que está acá esta expresión que está aquí eso es una expresión pues un poquito compleja y va también en la tarea cinco para que utilicen la la programación Jorge que hagan la gráfica esta que está aquí y que muestren que esa gráfica tiene una forma de este tipo una curva así esta correspondería a temperaturas positivas y a estas temperaturas negativas las temperaturas negativas no tienen sentido vamos a ver hablar un poco después de eso solo temperaturas positivas y entonces aquí podemos observar que en la región asociada con T mayor que cero o sea esta que está acá corresponde a a la energía menor que cero a la energía negativa energía por número de partículas y entonces entonces tendríamos que para U igual menos mil sub cero por H todos los todos los espines están alineados con el campo magnético o sea todos suman menos mil sub cero H pues todos los espines están alineados con el campo magnético y hay un único estado accesible situación que corresponde a entropía cero acuérdense que si todos están alineados para arriba no hay más que un solo estado todos para arriba son indistinguibles en este caso las partículas entonces corresponde a entropía cero este valor de acá que tenemos acá menos mil sub cero por H y entonces para U igual a cero que sería el caso de tener acá el intersecto vertical para U igual a cero la entropía es máxima ¿verdad? la entropía es máxima y eso correspondería a la situación en que la mitad de los espines están para arriba y la mitad de los espines hacia abajo entonces ¿verdad? esa sería la situación de máximo desorden porque hay más muchos más estados accesibles porque ¿cuáles? perdón cuando dije yo aquí que eran indistinguibles entonces es correcto por decir ¿cuáles son los que están para arriba y cuáles son los que están para abajo? existe una enorme cantidad de microestados en las cuales yo puedo combinar las n partículas de tal forma que la mitad estén para arriba y la mitad estén para abajo ¿ok? que sería la situación S mayor que cero lo voy a dejar aquí un momento para que ustedes puedan para continuar mañana ¿verdad? si tienen alguna pregunta voy a observación o reflexión me la pueden decir en este momento de mi parte ninguna bueno jóvenes entonces estamos de acuerdo muchas gracias por su fina atención les deseo feliz tarde y un buen provecho en sus alimentos y primeramente Dios me diaremos mañana a la misma hora salud de Jorge estamos pendientes siempre de comunicarnos está bien gracias buenas tardes gracias